Pablo Iglesias, que lo ha dicho muy bien Mario y tiene razón, yo a Pablo Iglesias le conozco desde hace 15 años y sus ideas ahora mismo están muy 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 vigentes. Yo hace un año en esta casa dije que había que mirar a Chile, que había que mirar a Venezuela y que había que mirar a Argentina y especialmente el proceso constituyente chileno porque esas ideas que estaban ahí quienes las estaban impulsando las iban a traer de una u otra manera a España y dije hace un año que la reforma constitucional iba a venir a España porque están las ideas de Pablo Iglesias y de la gente de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba obsesionado con el candado del 78 y van directamente a por él. Vamos a ir a la reforma constitucional por un lado o por el otro, lo quieran o no lo quiera la derecha que no se está enterando y dice que esto es un problema judicial. Esto no es un problema judicial, aquí hay una serie de gente que efectivamente son Junqueras, los de Bildu, muy especialmente Pablo Iglesias que desde fuera el gobierno la está montando muy gorda, que están jugando a política y quieren imponer su modelo político y es lo que están haciendo. Y esto en España además ya lo hemos vivido. El canobismo, la constitución española de 1876 estuvo pululeando vigente de Iure casi los últimos 20 años y estaba más muerta que otra cosa, que era una de las cosas. La constitución de Weimar de 1916 de Alemania estuvo vigente durante todo el nazismo. Pues daba igual, las cuestiones legales aquí no suman nada. Los cambios políticos se hacen de otra manera y los cambios sociales se hacen de otra manera. Eso quien lo entiende muy bien es Pablo Iglesias y gente de Pablo Iglesias es a lo que están jugando. Efectivamente vamos a ver qué pasa mañana lunes en el Constitucional porque es muy muy importante todavía y algo se puede haber ahí pero están yendo a por Trevijano y están yendo a por otra gente y yo no sé si van a tener la fortaleza suficiente.